Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más al Ven, sígueme día a día, aquí en Central del Libro de Mormón, como siempre, su hermano y servidor y amigo Walter Posada. Hoy vamos a ver cómo los hermanos de José lo odiaban, y entonces vamos a ver en esta historia cómo ellos lo arrojan a una cisterna, y literalmente piensan en dejarlo allí para que muera. Pero de repente ven a un grupo de ismaelitas, sus primos en segundo o tercer grado, vienen seguramente de Arabia Saudita, de traer especias para vender en Egipto, y entonces piensan, ¿por qué no hacer un negocio bueno para todos nosotros? No lo matemos, ¿para qué nos vamos a ensuciar nuestras manos con la sangre de él? Entonces lo sacan de la cisterna. La cisterna es como un gran pozo, puede ser un gran pozo profundo, lleno de agua, o incluso en algunos momentos también podían ser llenos de excrementos. Así que lo sacan y lo venden a los ismaelitas, como esclavo. Sus hermanos rompen la túnica, y la mojan en sangre, y se la llevan a su papá. Y convencen a Jacob de la muerte de José, algo que fue sumamente cínico de parte de ellos. Aquí podemos ver algunas cosas interesantes. En el Antiguo Testamento encontramos esta historia. Venden a José por 20 ciclos de plata. En el Nuevo Testamento encontramos una historia parecida. Judas, escariote, vende a Jesús por 30 ciclos de plata. Literalmente, aunque la economía había cambiado un poco, esa 20 ciclos de plata o 30 ciclos de plata, era la tarifa que se pagaba, o la tarifa vigente, para pagar la vida de un esclavo. Hay un proverbio antiguo del Medio Oriente que dice, Si algo no vale nada, vale 20 o 30 ciclos de plata. Si algo es inútil y no tiene valor, vale 20 o 30 ciclos de plata. De la misma manera que los hermanos vendieron a José, Judas vendió a nuestro Salvador, como si fuera sin ningún valor. La mejor sangre, tal vez del Antiguo Testamento, y la mejor sangre de todos los tiempos, la del Salvador, fue vendida casi por el precio de un esclavo, por un precio que no significaba nada. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, esto también demuestra el amor, o más bien, el poco amor que los hermanos de José tenían por él. No creían que valía mucho. Ellos creían que era insignificante. Fue lo mismo que hicieron los sacerdotes, los escribas y fariseos del Sanedrín, cuando le pagaron a Judas 30 ciclos de plata. Casi que le dijeron, lo has traído, pero para nosotros no vale nada. Y entonces le dieron esas monedas. Nosotros sabemos cómo termina esta historia. José es un salvador de sus hermanos, y de miles de personas. Salva literalmente al pueblo de Israel. Va a Egipto. Sirve. Se convierte en el segundo en el gobierno del faraón. Sirve y se engrandece. De la misma manera, el Salvador fue salvador de toda la humanidad. Se puso al servicio de nuestro Padre Celestial y al servicio de todos nosotros. Y de esa manera, dando su vida, nos sirvió para que logremos nosotros vida eterna. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos que olvidar esas falsas narrativas que muchas veces nos da el mundo. Tú no vales nada. Tú no sirves para nada. Tú no eres nada. Si alguien se considera inútil, puede convertirse en valor para muchos. Si alguien cree que no vale nada, debe pensar en el valor que se pagó con la sangre más perfecta, con la sangre pura del Salvador, y el valor que tiene delante de Dios. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Todos tenemos valor como hijos de nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y nos ama tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerden, mis amados hermanos, hoy es un muy buen día para deleitarnos en las Escrituras. Nos vemos mañana en otro Ven Sígueme Día a Día. Chao, chao.